¡Muy buenas! ¿Qué tal? Hoy le traigo otra propuesta de tres ejercicios. El primero de ellos son saltos pliométricos. Trabajarlo a lo mejor unas cuatro series de diez saltos, descansando un minutito entre medias. Después le traigo unos saltos laterales, ¿sí? En aterrizajes a una pierna para involucrar toda la musculatura estabilizadora de cadera. Interesante trabajarlo por tiempo, a lo mejor quince a veinte segunditos, tres, cuatro series de quince a veinte segundos de salto sin parar. Y después, por último, un trabajo compensatorio de manguitos rotadores, fortalecimiento de la musculatura rotadora del hombro. Y vamos a hacer cuatro series de quince a veinte repeticiones aproximadamente. Son músculos que se fatigan bastante pronto, pero bueno, vamos regulando. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!